En Puerto Rico, donde un dominicano podría enfrentar la pena de muerte por la organización de un viaje ilegal en el que falleció un niño en diciembre pasado, Felipe Gómez Martínez nos amplía en exclusiva desde la Isla del Encanto. El ciudadano dominicano Alcibades de Paz es elegible para la pena de muerte por haber estado al mando de una embarcación repleta de inmigrantes que el pasado 23 de diciembre se viró al llegar a la playa Los Almendros de Rincón y como consecuencia murió ahogado el niño de 3 años Rodney Jr. Laguerre. Pues cogeron ese capitán o ayudante de capitán, lo que fuera, y aparentemente la justicia quiere dar una sanción ejemplar. Un gran jurado federal emitió dos cargos criminales, uno por tráfico de inmigrantes y otro por la muerte del menor, lo cual es un agravante que podría castigarse con la pena de muerte si la fiscalía lo solicita. Nunca va a ser la solución a la pena de muerte, nunca, nunca. Como dije ahorita, es el amor. Voces prominentes de la comunidad haitiana en Puerto Rico objetaron que el gobierno de Estados Unidos solicite la pena de muerte contra el capitán del navío y reclamaron que más positivo resulta que la comunidad internacional ayude a que la nación más pobre del hemisferio supere la mala racha de gobiernos corruptos y estancamiento económico. El mundo sabe muy bien cómo puede resolver, los federales saben cómo puede resolver el problema de Haití. Hoy en Haití faltamos líderes. El problema de Haití es el problema de inseguridad, hambre, sociales, no hay líderes. Con pena de muerte no va, no va a quitar, jamás. Tú estás bregando con una crisis política, una crisis de seguridad, una crisis económica. Haití está en su cuarto año de disminución en el PIB y su cuarto año a la misma vez de déficit fiscal. Felipe Gómez Martínez, Noticentro. Monte Plata, Jaina y el Gran Santo Domingo son las demarcaciones en las que dará inicio este martes el Plan Piloto de Movilidad Escolar que contempla usar unos 67 autobuses en esta primera etapa. Héctor de la Cruz nos amplía los detalles. El plan iniciará en la Regional 17 de Educación a las 8 de la mañana y el acto oficial será encabezado por el presidente Luis Abinader en el municipio La Victoria. Para algunos dirigentes chioferiles, la iniciativa representa un paso importante, la que formalizará a todos los actores involucrados. Para nosotros como CNTU realmente es un momento especial, un momento espectacular que se inicie el transporte escolar estatal en República Dominicana, un proyecto que hemos luchado por tantos años y que hoy el gobierno dominicano pues se presta para iniciarlo. Yo creo que este esfuerzo del gobierno debe ser repaldado por todo el país. En el proyecto, la ONSA tendrá la responsabilidad de reclutar, seleccionar y capacitar a los conductores, mientras que el INTRAN colaborará con las depuraciones de los candidatos a puestos de conductores. El lanzamiento del piloto coincide con el llamado a clase realizado por el ministro de Educación, Ángel Hernández, a través de su cuenta de Twitter. El funcionario escribió, La escuela reinicia sus actividades el 10 de los corrientes. Apoyemos la recuperación del aprendizaje. Los padres, los docentes y los directivos del sistema son los responsables directos del éxito del proceso educativo. Recuperar el tiempo perdido es obligación colectiva. En el artículo 1 del decreto 616-22 emitido por el presidente Abinader, se declara de alto interés nacional la implementación del Sistema Nacional de Movilidad Escolar en la República Dominicana como solución colectiva al transporte de niñas y niños desde y hacia las escuelas. En uno de sus considerandos, el documento indica que es deber del gobierno acudir en auxilio y rescate inmediato de las familias que no pueden seguir asumiendo los costos del transporte escolar, implementando una solución colectiva a un problema que se está abordando desde una perspectiva individual. Según las autoridades, una vez implementado en su totalidad el programa de movilidad escolar, más de dos millones de estudiantes serán beneficiados. La escuela primaria María Figueroa Adón, ubicada en la carretera Sabana Perdida, La Victoria, fue el escenario escogido para el lanzamiento. Héctor de la Cruz, Noticias S&N, esta noche. En Dejabón, los vendedores de huevos del mercado fronterizo acataron la medida dispuesta por el gobierno sobre la prohibición de ventas del producto Haití por un espacio de 15 días. Ciudadanos haitianos manifestaron su necesidad de comprar el huevo. Eso esperamos para... hay muchos operadores que viven de eso, quieren compromiso, presionan en el banco, para perderse de vivir. Ellos esperan que en 15 días otra vez vuelva ese producto al mercado. Allá en Haití me faltan los huevos. Todas las personas haitianas quieren comer su huevo. La muchacha ir a la escuela para desayunar. Los comerciantes esperan que las autoridades levanten cuanto antes la veda al vecino Páez. Varias obras de infraestructura fueron inauguradas por el presidente Luis Abinader durante un recorrido por diversos municipios de la provincia de Puerto Plata, donde se destaca un nuevo centro del Infotep, el Muello Pesquero y Bellates, así como también la remodelación de un área del Hospital Municipal de Inver. Tanto el equipamiento como la ampliación y el remozamiento de las áreas del centro de salud tuvieron un costo que superó los 73 millones de pesos según las autoridades. El mandatario destacó que hay más de 100 hospitales en proceso de construcción, aumentando un 1.5% el gasto del Producto Interno Bruto en salud. Vámonos con las divisas porque el dólar estadounidense se cotiza para este lunes en 56 pesos con 33 centavos la compra y 56 pesos con 61 centavos la venta, según los datos ofrecidos por el Banco Central de la República. En tanto el euro se cotiza en 57 pesos con 50 centavos la compra y en 61 pesos con 50 centavos la venta, según los datos del Banco Pan Reservas. El Bitcoin presentó un ligero aumento con respecto a la tarde de hoy, cotizándose así para esta hora del lunes en 17,216 dólares con 78 centavos y el Ethereum se encuentra en 1,324 dólares con 74 centavos. El petróleo intermedio de Texas, que es el referente para establecer los precios de los combustibles aquí en el país, presentó una caída esta noche, cerrando así en 74 dólares con 61 centavos el barril. Por la incidencia de una vaguada que está provocando aguaceros, el COE mantiene nueve provincias en alerta por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones debido a las condiciones. Las provincias en alerta amarillas son Ato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, mientras en verde están Duarte, Espaillat, Hermanas Mirabal, el Distrito Nacional, Santo Domingo y San Pedro de Macorís. Vámonos a las respuestas de nuestra pregunta esta noche. ¿Qué opina usted acerca de la decisión de las clínicas de unirse a la suspensión de servicios a las ARS? Julie Santana, muy bien Andeclip, hayas reflexionados, pues no es todo su des del colegio médico, es lo justo el reclamo y debe solucionarse a favor del pueblo. Octavio Curiel, hay que hablar con la señora Ortega porque eso es un abuso de parte de ellos, ponerle a ustedes, a ver, no entendí, a ver, a ver, a ver, eso parece que fue un piropo, ¿eh? Elías de Jesús Pérez, las ARS están abusando, cobrando tanto dinero y por otro lado, los doctores cada vez cobrarán más por la famosa diferencia, las ARS son los dueños de la salud en República Dominicana. Ana del Carmen, bendecido año, es que no había tenido oportunidad, si es necesaria una actuación contra las ARS, pero que su fin no sea únicamente más para las prestadores. Una más, me dijo el director y concluimos con Juan y Güey. Bueno, eso es para Jeanette, así que así nos despedimos. Hay más, quédese con nosotros. Gracias.